Un saludo muy especial para todas las bellas damas, señoritas, maduritas y abuelitas Voy a hacer la nueva rutina recordando viejos amores, comenzando la más bonita que se llama María Dolores También me dijo una novia que no me podía olvidar, y así ya tengo a todita la que aquí le voy a nombrar También me dijo una novia que no me podía olvidar, y así ya tengo a todita la que aquí le voy a nombrar Luego pasó por Martica, no sé qué tendrá Juliana, Anacleta se quedó sola, pues nadie la enamoraba Ricardo no tiene muela, los dientes no le duraban, Bartóbala más bonita pero su nombre no la ayudaba Bartóbala más bonita pero su nombre no la ayudaba Si se imaginara lo que me iba a llevar Si se imaginara lo que me iba a llevar Besé una abuelita, ya no podía ni hablar Besé una abuelita, ya no podía ni hablar Ella era bien bonita y capero doscientos años atrás Ella era bien bonita y capero doscientos años atrás Ay grosero, ahora es que estoy buena yo Ja ja, uno, dos, uno, dos Ay chamo, que va a alegrar eso, pero si el sabor de juventud Así les digo cantando y les sigo con el dilema Que una para enamorarse no importa que no estén buenas Y también son los rumores de un pobre degenerado Que se encontraba orgulloso de estando del otro lado Y también son los rumores de un pobre degenerado Que se encontraba orgulloso de estando del otro lado ¿Será que no le da pena la facha que se paseaba? Le gusta la carne gallo, la salsa mal aliñada ¿Será que no se da cuenta lo bella que son las damas? La en verdad que da el gusto no importa que ella esté arrugada La en verdad que da el gusto no importa que ella esté arrugada Decía una viejita Yo soy carnicera Decía una viejita Yo soy carnicera Yo le doy pechuga a cambio de mortadela Yo le doy pechuga a cambio de mortadela No importa que esté viejita, pero es peor si me diera pena No importa que esté viejita, pero es peor si me diera pena ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.